¡Buenas tardes! En nombre de las alumnas y los alumnos de ETABEL, queríamos dar las gracias a Esteban por nuestro magnífico curso. El neso de unión de este primer grupo que veis aquí es Esteban, no solo por lo que nos enseña musicalmente, que es mucho, sino por la canción que es la que es. La diferencia entre un profesor y un maestro es que el profesor enseña y al maestro se le sigue. Así que gracias Esteban por ser nuestro maestro. Gracias. 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 Aplausos. 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 Nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, pero nunca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, pero nunca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Cuando me cumple mi abuelo, me gasté una semana, mi abuela me hizo la fiesta, llorna y vegetariana, llorna y vegetariana, si algún día se la cumpliera, con todas sus penoradas, pero están insuportamente en la tribu, no nacen, en la tribu, no nacen, nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, pero nunca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, pero nunca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Viva los reyes cabos, un poco de carajo, y algunos exploradores para cambiar de tren, para cambiar el tren. Y pido para mi abuela, a los que abiertan su antojo, para que cuando se muera, se la tumban los dientes, se la tumban los dientes, nunca me río, nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, ahora nunca me río, vivo alejado de la gente, 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 bajo la boca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca me río, vivo alejado de la gente, bajo la boca ni sabía, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, vivo alejado de la gente, Academia del Paso 완전ero, vivo alejado de la gente, variable alejado de la gente, pero alzaño de la gente, vivo alejado de la gente, Amén. 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 Amén.